Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Como pueden ver ahí abajito, el video del día de hoy va a ser muy interesante Pero primero les quiero presentar a mi invitado especial que en este momento va a aparecer Este es mi invitado El reto del día de hoy va a ser donde nos vamos a tapar los ojos el uno al otro Le voy a presentar 5 objetos Él no puede ni tocarlos, no puede verlos, ni saborearlos, solo puede olerlos Y el que gane va a hacerle tomar al otro un shot Vamos a empezar Con el primero, ¿qué es esto de aquí? Tengo miedo Shampoo Primer intento Segura Sí, segura Acondicionador Tampoco Pintura para el cabello Tampoco A ver, sácate Es algo de cocina Aceite con jabón ¿Qué? ¿Cómo iba a adivinar esto? Aceite de oliva con jabón Mi primer elemento, que espero que no sea tan fácil de adivinar, es este Que bueno, supongo que ya sabrán que es Que según yo sí huele A ver Lo tocaste Eso es inválido Esponja No Me huele a sucio ¿A sucio? Sí, me huele a sucio Me huele a trapo sucio Bueno, definitivamente no es un trapo sucio Me huele a crema batida Ya, no sé qué Crema batida Sí, crema batida Crema batida de... No es una combinación Esto sí es purito Este es el implemento Dime que no es polvo, porque si no después me drogo Comino No, no es comino Pero está cerca, ¿verdad? No, no está nada cerca Cúrcuma Eso tampoco es cúrcuma Estoy seguro que es una planta Me huele a planta Se huele a planta ya Creo que mi tercera opción va a ser guayusa Te voy a dar una pista, sí viene de una planta ¿Es stevia? No, no es stevia Rayos Ya se te acabaron las oportunidades A ver, vamos a ver tu gran secreto ¿Qué es eso? Wet grass Es un polvo Nada más lo había escuchado en toda mi vida ¿Cómo iba a evitar esto? Espero que no te mueras Con este siguiente elemento Esto no es comestible ¿Qué? Para las personas normales Pero no sé si hay gente que se lo coma Pero hay mucha gente que le gusta leerlo ¡Ugh! Sí me he hecho de contacto Sí, facilito Sí, ve Ay, qué feo Espero que lo puede descifrar Pero tienes que poner todos tus keys Tus chakras Es absolutamente todo Es algo fácil Todo Este es difícil ¿Ya lo estoy oliendo? No ¿Huela a un plato de porcelana? Brother, sí hueve Yo lo huelo Siento que tienes muchas cosas de plantas Dentro de tus juegos Orégano No, no es orégano De seguro es otra planta rara De tus polvos de pastos Es que no olía nada Ni siquiera así lo pude leer No huele a nada Es algo verde No, no es verde No es verde Es amarillo No, esto no es amarillo Naranja Es café Cano Coco Brother, esto no huele a coco No sé Chía Sí ¿Qué? Chía La chía no es como negra ¿Qué? Es chía, loco Esto es alpiste No es chía Es alpiste para pájaros No, bebé Tú comes como animal de selva Puras plantas y semillas No sé Te doy medio punto Bro, muchas pistas te di Voy a Nesquiz Creo que no se ve O sí se ve Pero ¿Qué? ¿Yo listo? ¿Es Nesquiz? No Ok Pero ya perdiste un intento A ver Es Nesquiz de fresa No es Pero sí es rosado Ya te deja mucho Yo ya te dije casi la respuesta Pero es esa cosa Que le pones a la leche Y se hace de fresa Nesquiz de fresa Ay, no sé la marca, loco No, no es Nesquiz de fresa Entonces son los conflitos de fresa No Pero es de fresa O sea, es de fresa Casi, casi Fresa Pero no es fresa Entonces frambuesa No A ver Ya te queda una oportunidad Es que me huele a dulce Es dulce Es dulce Es dulce Y huele a dulce Pero si no es de fresa Entonces O sea No es fresa Ya, te voy a decir que es Pero si te digo que es Ya vas a saber que es A ver, a ver Si no es fresa Puede ser frambuesa Pero no huele a frambuesa No es frambuesa Y no puede ser cereza Porque así no huele la cereza No sé Ya no me acuerdo Ni de las frutas que es Por último Digo gelatina Si no es eso Ya que es A ver Gelatina Si, en polvo ¿No? ¿De qué sabor? Ya, si Si es gelatina Si es gelatina A ver Esto se va a descubrir Este creo que es el más sencillo Ah, y así dijiste De la chía Dije de la chía Que ese tenía que poner Todos tus chacres Ah, cierto, es verdad Vinagre ¿De? Vinagre O sea El vinagre está hecho de vinagre De vinagre No, esto es un vinagre específico Y así huele este vinagre A ver La verdad conozco dos vinagres El vinagre Y el vinagre Y el vinagre de manzana Así que supongo que es el de manzana Ajá Vinagre de manzana Facilito Ahí, ya, está bien Esto aquí de ley nunca Lo vas a oler Creo O sea, nunca vas a adivinar Y sigo oliendo fresa, loco ¿En serio? Sí, espérate Anda, aspira café Quiero el café Ahora todo huele a café Ya, a ver Esto huele palo santo No Tienes muy distorsionada tu nariz No sé, está mentolado Ajá Parece que sí A ver ¿Tienes qué? Vivo puro No No ¿Tienes mentol? No No que yo sepa No, no tiene mentol Esto sí Lo come todo el mundo Todo el mundo que lo compra, claro ¿Hals? No Ya perdí ¿Qué es? Te doy otra oportunidad Ok Para que me ganes ¿Te das por vencida? No sé qué es Huele a mentolcito Mira, es color café ya La mejor pista del mundo ¿Canela? No No Es nuez moscada ¿Nuez moscada? Eso sí no se va a adivinar Este es mi último elemento Y espero con esto ganar ¿Eh? Ah, no, 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 no Es que no huele a nada No, sí huele Se siente como aceitoso O sea, me lo imagino Porque no lo he sentido Vitamina E líquida No Eso no se usa en el cabello Yo dije algo comestible No huele nada Nada de justo Miel De? Miel de abeja No Miel de maple No Miel de agave Sí, miel de agave ¿Qué? ¿En serio? Sí Qué bien Yo creo que este no lo vas a adivinar Espero Huele como aceitoso Ah, sí, obviamente Una sandía gigante aquí en tu cara No, un pedazo de sandía Huele Huele como vegetal o fruta Es uno de los dos Supongo O sea, si no sabes Si es lo uno o lo otro Significa que está descartado el melón Significa que está descartado la sandía Vaya conclusiones Ya Y está al lado Sí, porque esto es que te toque la nariz Y está al lado O sea, que es algo que se puede guardar en el refri Vaya, vaya detectiva Vaya, vaya a cobrar Huele como a hoja Ya Hoja es tu segunda respuesta No, no, no Estoy tratando de pensar Qué tipo de hoja podría ser Ay, me pica Me está picando En serio, capaz eres alérgica Trata de mirar antes Ay, me arde Ay, me arde Ay, me arde, me arde, me arde, me arde Algo que hace pica Es un jalapeño No Ay, pero es algo picante Tiene que ser Creo que para algunas personas sí les pica No estoy segura Eso no puede ser pimiento Porque pimiento no pica El jalapeño es el único que conozco que pica Un ají ¿Qué? Un ají Es porque viste No, me está picando la nariz Es un ají Sí Un ají Corazón que pica la nariz Pensé que no lo ibas a adivinar Se pica No sé, no le toca Me pica todo aquí ¿En serio? Sí, me pico De él de al lado Ahorita es que lo pienso Se toca tomar Vamos producción, vamos a que grabes Gracias, se acabó el video Empezamos con esto Algo líquido, amigo ¿Quieres el Chocomilk? Pero está por allá ¿Qué cola? No O sí Bueno Continuaremos con esto Amigo, te va a encantar Está suquis truquis ¿Fruitas? Puede ser Y con esta ¿Pero no se suele que es solución? Sí ¿Hay que salir un batido familiar? No, es poquito No pasa mucho Y con esta Terminamos, amigo ¿Qué pasa? Está súper sólido Sólido Ya, amigo ¿Tengo que adivinar de qué está hecho? No, ¿quieres adivinar? No, por qué no No necesitas más A menos que te guste Menos de fe Y aquí está El super shot Que ya vieron Toma No puedo oler Yo quiero olerlo Da igual si lo huele o no ¿Tiene sandía? Sí Pero se muestra cola sandía ¿Tiene cola? No lo sé Eso sí no se me voy a decir ¿Cuántos ingredientes tiene? Cuatro ¿Cuatro? Sí, cuatro Sabes que un batido Se hace de dos componentes Sí Pero tiene cuatro Ya te lo vas a tomar Estoy muy nervioso Tengo miedo de atragantarme Y morirme No, porque yo lo discerní Ah, guau Y por eso vas a ver rico O sea, no te lo vas a atragantar Debido a varios inconvenientes Ya se acabó la batería De la cámara Así que Hashtag pobre No puedo comprarme otra batería Entonces Seguimos No se lo quieres tomar Y ahorita sí me lo voy a tomar Porque ya no hay más cámara Tampoco A ver Cuenta hasta tres Uno Pero más despacio Dos No, más despacio Dos y medio, por favor Dos y medio Todo de una Sí, vamos Tres Tiene algo que pica Tiene algo que pica durísimo Vaya a tomar yogur Vaya a tomar yogur ¿Qué es? Te encanté ¿Qué? ¿Es tu venganza por el ají? Sí ¿Por qué? Entonces chicos Eso fue todo el video de hoy Espero que se hayan divertido Yo por mi parte me divertí Yo también me divertí Hasta el final Que me tocó tomar esa cosa malísima Que no fue nada divertido Y bueno amigos Creo que eso es todo Si te gustó el video Dale like Si no te gustó el video Igual dale like Si te encantó el video Dale like Comparte, comparte con tus amigos Tus amigas Con quien tú quieras Pero compártelo Estas son mis redes sociales Que en algún lado de esta pantalla Han de aparecer Las redes sociales de él Que también van a aparecer por ahí En algún lado En algún lado En este espacio sideral No olvides suscribirte por aquí O por allá Por allá O por acá O por acá Por donde tengas tu botón De suscribirte Por donde tengas tu botón Y bueno Creo que eso es todo Así que me despido Bye Miren Aquí están los impregmentos Él me dijo de cereza Y sí Era de fresa Ahí está el dibujo Fresa Juraba que era cereza Porque cuando yo lo vi Decía cereza Y en mi mente estaba cereza No amigos No Él me dijo cereza Así que eso es trapa Chequeé sus cosas Antes de usarlas Hehehe Hehehe Gracias.